Una cosa es el amor, y otra cosa es el cachondeo, y lo único que quiero ver son amores verdaderos. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a una mujer sin su consentimiento. Gracias. Ella no te pertenece. No es una hombre. ¿Ya? No te dejes controlar. Estar libre siempre y que nadie te diga lo que tienes que hacer. No hay maltrato de género. Todos podemos contra los abusadores. Un hombre y unos hombres se pega con una mujer. No digas la cuenta señas. Hay que respetar y no es no.